¿Máquinas expendedoras de bollería industrial en los hospitales? ¿Hasta cuándo? Desde hace muchos años un grupo de profesionales hemos intentado que la Administración sustituyera estas máquinas expendedoras de bollería industrial y de otros snacks ricos en grasas saturadas y azúcares por alimentos mucho más saludables. He de decir que sin ningún éxito. Parece ser que ahora desde la Consejería de Sanidad de Murcia lo van a hacer. Lo van a hacer en principio en un hospital. Yo quiero pedirles desde aquí que lo hagan directamente en todos los hospitales públicos de la región. También sería importante que se hicieran en el resto de España. Es bastante perjudiciar para la salud todo este tipo de productos y un mal ejemplo desde luego para las personas que acuden a los hospitales que está realmente plagado, colonizado por este tipo de máquinas expendedoras de bollería industrial y otro tipo de alimentos que he citado antes. Por tanto, en primer lugar felicitar a la Consejería de Sanidad de la región de Murcia, pero decir que no pierdan el tiempo y que se haga de manera rápida y de manera intensa en todos los hospitales de la comunidad. Se pueden sustituir todo este tipo de snacks y toda esta bollería industrial por alimentos mucho más saludables. Y eso sirve como educación para la población en general y también para que algunas personas que sacan productos que no saben qué comer en un determinado momento no tengan que verse obligadas a sacar este tipo de productos. Desde Salud1, un portal dedicado sobre todo a la promoción de los hábitos de vida saludable y al conocimiento de las enfermedades, sobre todo como prevenirlas, estamos totalmente de acuerdo con la medida adoptada por la Consejería de Sanidad de la región de Murcia, pero como he dicho anteriormente, le pedimos que esto lo haga de una manera rápida y en todos los hospitales. Y hacemos un llamamiento a que se hagan en el resto del país. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.